La Casa de Ganaderos se funda en el año 469, gobernando la Iglesia de Dios, en el lugar del apóstol San Pedro, Simplicio, único de este nombre, y reinando en España, Teodorico II, séptimo de los Reyes Godos. Así se dice en el prólogo de las Ordinaciones de 1590, probablemente con el propósito de retrotraer la institución a un pasado mitológico. Pero lo cierto, es que la Cofradía de San Simón y San Judas, o Casa de Ganaderos, nace en 1218, en la ciudad de Zaragoza, en virtud de un privilegio otorgado por Jaime I, cuando el monarca tiene 10 años de edad. En el documento, se escribe. Como el rey es niño, y no sabe designar, dibuja su mano. Con este privilegio, se reconoce a los ganaderos, el derecho a gestionar los pastos, y a disponer de su propio tribunal, presidido por el Justicia de los Ganaderos, que ostenta jurisdicción civil y criminal. Para acceder a la condición de justicia, se requiere tener al menos 50 cabezas reproductoras de ovino, y haber ostentado anteriormente algún cargo en la junta. La elección se produce por insaculación, introduciéndose en una bolsa los nombres de todos los miembros de la organización que reúnen tales requisitos. Se utilizan para ello unos ceruelos, o pequeñas esferas de madera horadada, en las que se incluye el papel con el nombre de cada asociado. Un niño no comulgado extrae tres ceruelos. De entre los tres nombres seleccionados, los cofrades eligen al Justicia. Peel Justicia, tiene capacidad para juzgar a todos los ladrones y rateros, que hubiesen sido encontrados como malhechores y ladrones en la cabaña de Zaragoza, o en cualquier lugar de la misma. Sus sentencias son firmes, y puede condenar a golpes de vara, a mutilación de órganos, como una oreja o una nariz, o a morir en la horca de ganaderos, distinta de la horca de la ciudad. En la sede de la Casa de Ganaderos, se ha reconstruido en una sala, el despacho del Justicia de Ganaderos, con las cosas de uso personal que se conservan de él. En una de las paredes, cuelga un lienzo de la Virgen del Ligallo, la Advocación Mariana de los Pastores Zaragozanos. Y en otra, una pintura de Alejandro Cañada. Como curiosidad, señalar que se le pagó el cuadro por el número de corderos pintados, según el precio de mercado fijado en ese momento. La mesa, es una magnífica pieza del siglo XVIII, con las patas plegables, ya que uno de los privilegios que tiene el Justicia, es el de hacer corte itinerante. Especialmente hermoso, es el bargueño secreter de trabajo, de uso personal del Justicia. Es una pieza de finales del siglo XVI. En los orígenes de esta institución, los ganaderos conforman el grupo económico más potente de la ciudad de Zaragoza, por lo que el rey, se sirve de ellos para contraponer su poder al de la nobleza, que es la propietaria de la tierra, y por tanto, de la agricultura. Es tal su relevancia, que en la segunda mitad del siglo XV, Zaragoza, con una población de 25.000 habitantes, cuenta con una cabaña de 400.000 cabezas de ovino. Lo que permite que un buen número de miembros de la institución, muchos de ellos judeoconversos, asesoren al rey Fernando el Católico, y financien el primer viaje de Colón. Cuando el rey Felipe II, trata de eludir el fuero aragonés, al que se ha acogido su secretario Antonio Pérez, el Justicia de Aragón, y con él, toda la ciudad de Zaragoza, se opone a los propósitos del monarca, lo que provoca que, se le aplique la pena capital al propio Justicia, y a otros muchos zaragozanos, entre los que se encuentra Diego de Heredia, respetable miembro de la Casa de Ganaderos. Durante el siglo XVII, la cofradía va perdiendo capacidad de influencia, viéndose agravada esta situación, con la llegada de los Borbones a España, en 1700. Felipe V, tremendamente centralista, arremete contra los fueros y privilegios de las instituciones y territorios hispanos, derogando en 1707 los fueros de Aragón, y el nombramiento del Justicia de Ganaderos, sustituyéndolo por otro, designado por el propio monarca. La Guerra de la Independencia es especialmente terrible en Zaragoza, que sufre dos sitios. Al igual que el resto de ciudadanos, los ganaderos y pastores empuñan las armas, abandonando el ganado, o siendo utilizado, para abastecer a ambos frentes. En 1826, Fernando VII declara abolida la figura del Justicia, y suspende los restantes privilegios de la Casa, si bien, tras arduas negociaciones, los ganaderos consiguen recuperar algunos de ellos, entre los que, por supuesto, no se encuentra la figura del Justicia. A partir de 1828, los cargos de Justicia y Lugarteniente, son sustituidos por los de Presidente y Vicepresidente. Esta continua pérdida de influencia y privilegios, obliga a la Casa a centrarse en la gestión de los intereses económicos de sus miembros, pero sin acumular grandes riquezas, comportamiento muy distinto al de la Mesta castellana, que ha hecho acopio de un gran patrimonio. Quizás por ello, Isabel II culmina la tarea iniciada por su padre, disolviendo la Mesta, aunque permite la supervivencia de la institución aragonesa, cada vez con menor peso económico. A mediados del siglo XIX, la Casa se integra en la Asociación General de Ganaderos del Reino, pasando a organizarse en 1915 como Sindicato Agrícola Pecuario. Durante siglos, la Casa de Ganaderos ha tenido su sede social en la calle San Andrés de Zaragoza. Desde allí se gestiona administrativamente la institución que desde 1988 cuenta con una fundación cultural que se dedica a conservar, difundir y promocionar su rico patrimonio documental e histórico. En la planta calle se encuentra la Sala de Juntas, un emblemático lugar en el que todavía hoy celebran sus reuniones los miembros de la Casa de Ganaderos. Conviene destacar el imponente sillón que ocupa su presidente. Resulta de un porte tan majestuoso que, con ocasión de la visita que realiza a Zaragoza la regente María Cristina, se traslada al ayuntamiento de la ciudad, para que sea ocupado por la reina durante la recepción real. La tabla de 1451, en la que aparecen representados los patronos de la Casa de Ganaderos, San Simón y San Judas, ocupa un lugar preeminente. Se cree que su espacio originario es la capilla que la institución tiene en la ya desaparecida iglesia de San Andrés. El anaquel de madera se construye a principios del siglo XX, cuando se levanta el edificio actual. Se le indica al evanista que el mueble contendrá el archivo de la asociación y estará colgado y sin acceso, ya que el archivo es su patrimonio más importante. A la plataforma se accede por medio de una escalera de palo, que se coloca cuando alguien ha de acceder a un documento, retirándose después. En los últimos años, la Casa de Ganaderos ha ido incorporando a sus paredes los retratos de los que han sido presidentes de la institución. En 2018, se celebra su octavo centenario con la presencia del rey. Con ello, el monarca quiere dejar público testimonio de la relevancia que ha tenido, a lo largo de los siglos, la Casa de Ganaderos, la empresa más antigua de España y una de las de mayor solera de Europa. Me alegra poder decir que la corona quiere arropar a esta casa de ganaderos, a esta institución de tanta historia, de ocho siglos de historia, y que a su vez la corona se siente arropada por todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.